Hoy lo que nos trae es que es sábado, es sábado y ¿sabes qué pasa? Que me he tomado una cervecita porque era un cumpleaños, era el cumpleaños de mi tía, era el cumpleaños de mi tía y me he tomado una cervecita y yo no puedo tomarme una cerveza, macho. Yo creo que es cosa de la edad. Yo estoy en ese punto de la vida en que o tomo poco, o sea, o no tomo o tomo mucho. Si me tomo un gin tonic, me tomo una cerveza, me tomo un mojito, me da bajona, me da bajona, necesito o tomarme siete o no tomar nada. A ver si me tomo una, joder, qué perecilla, me da morriña, ¿sabes? Me echaba tres siestas, ¿sabes? Si sois muy jóvenes, muy jóvenes, no, ¿eh? Si sois muy jóvenes, estáis iguales. ¿Se viene sección de VIP quien me haga reír? ¿VIP quien me haga reír y pasáis vídeos? Si me haces reír VIP, a ver, ¿le damos? A ver, me tenéis que pasar vídeos por el Discord, ¿eh? Empezamos con el primer vídeo. ¿Puedo olvidar que quiero cantar? Tú estás burlado de mí, que pasas por mi lado para hacerme sufrir. El daño que estás haciendo un día lo pagarás, porque el amor que tú tienes un día te dejará. Y entonces yo te diré que no estás en el pensamiento. ¡Ay, ay, Dios! Bien, primera pregunta, hermano. Según la Real Academia de la Lengua, ¿número que es igual leído de izquierda a derecha que de derecha a izquierda? 333. 333. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú te ríes con esto? ¿Tienes un problema en la mente? Gordo, ¿eh, Iván? ¿Tú te ríes con esto? 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 Cuidado porque también hay que preservar la vida de otras personas, por ejemplo, la de los conductores... El casco, pero no me ha llegado. Ya lo pedí por internet. Bueno, listo. Que esté muy bien. Feliz día y lo invitamos entonces a que respete también las señales de... Joder, la gente está hecha polvo, ¿eh? La gente... La gente está hecha polvo, ¿eh? Dime, pues mira, porque estoy enganchado. Llevo fumando desde hace pequeño. Me cuesta dejarme de fumar. Vale, te lo compro, pero... ¡Ah! ¿Por qué hago el que morirse? Ah, bueno, pues si quieres te rompo los dientes ahora mismo. Te pego una paliza. Dijo, puta, ¿cómo que... ¿Cómo que de cago el que morirse? ¿Qué respuesta es esa? De cago el que morirse. Ah, bueno. Hola, cabros del Facebook. Hoy me tiré un peo. Vale, es fácil. Es fácil. Iván, a la próxima sí. Baneo, perma. Permabaneo, Iván. ¿Eso? ¿Una micra? ¿Una micra? Haba positivo en cocaína, en opiáceo, en carnavi y en anfetamina. ¿En anfetamina? Ese es bueno. Es gracioso. No voy a reírme. No voy a reírme. Ese es gracioso. ¿Lo que has consumido? ¿Eso? ¿Una micra, una micra? Haba positivo en cocaína, en opiáceo, en carnavi y en anfetamina. ¿En anfetamina? No voy a reírme. No voy a reírme. No me reír... Es bueno. Este me hace gracia. Es inesperado. Es bueno. 3, 2, 1... No, le falta flow. ¡Le falta flow al niño! No tiene sangre, el niño. Pobrecillo, tío. Lo ha intentado, ¿eh? Lo ha intentado y... Este vídeo ha sido creado para entretener sin ánimo de humillar. Primero la H, después la O, después la M, después la O. Soy homo. Yo soy guy. Primero la H, después la O, después la M, después la O. Soy homo. Yo soy guy. Como mi abuelo. Un vela, otro, déme el dedo. Yeah. Y guy. Mira mi huevo. El dinero, des dinero. Tengo el culo, lleno de pelo. Mi tío, me quiere cogerlo de ese pendejo. Por eso lo quiero. Deja tu guy. Yo me muero. Yo soy payboy, mami. Como veo yo sin la hermana. Ando con Dios y el diablo me la jala. Tengo diablo que te por comer banana lola. Veo gente que me meto tres palos y me como un koala. Y no se me paran. Me cortan las bolas con una espalda. Yeah. Que san la concha de tu tía. Soy vivido, salvandía. Abuelito me decía. Que me uniera a la comunidad tu tía. Estoy como Jorlan vendía a mis hijas. Lola igual ni las quería. Son todas putas pero ya sabía. Yeah. Cada vez que veo una vagina, mis piernas tiemblan. El primero que toca el pito de Elvisa. GAY. El que quiera un enema, su ipo para arriba desliza. Cagando violeta, más violeta que la cabeza de mi pita. Yeah. Yo soy de la H, pero de mi H que me paso lisa. F***. Vale, vale, sí. Amigo. 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 El de Kytor, ¿quién es el de Kytor? Se merece el beat. Se lo merece. El primero que me ha hecho reír. El primero que me ha hecho reír. Muy bueno. Muy bueno. Yo cuando he empezado, es que es muy humor, tío. Es muy mi humor. Es humor absurdo. Yo he pensado que hay un viejito contando una historia muy fiega. Sí. Dolorosa. Sí. Porque me dice el viejito, vos sabés, mole, que acá en el séptimo piso, más tiempo atrás, una mujer, una mujer, una mujer, agarro el chiquito. No. Y se la hago de ese. El vídeo se escucha como el culo. El audio es horrible. El último piso. No. No. Sí, se encosta la mujer. Sí. ¿Y el chiquito? Acá lo tengo. No. Pero mole. Le falta calle. Le ha hecho lo de te falta calle, tío. Le ha hecho lo de te falta calle, bro. Así me engancharon a mí, malota. Ayúdenme mal. Mire las cosas que me cuentan, coño. Hace un tiempo atrás, una mujer, una mujer, una mujer, agarro el chiquito. No. Y se la hago de ese. No piso. No. El piso. No. La mujer. Sí. ¿Y el chiquito? Acá lo tengo. Ah. Pero mole. Me lo guardo, amigo. Este me lo guardo. No me he reído, pero me lo guardo. Me lo guardo para aplicarlo. ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡Mondongo de culo! ¡Mondongo! ¡Mondongo de culo, tío! ¡Mondongo! 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 Es gracioso. Es gracioso el mono. Los monos son muy graciosos. Perdón Nadie me ha mandado eso Me ha salido No es mi para nadie Porque nadie me ha mandado eso Me ha salido recomendado Cuando entras por la puerta Equivocada De la fábrica de donuts F F por los donuts Ya lo vi Ya lo vi el vídeo Ramón El perro Oh este es bueno Este es muy bueno He hablado con la pareja Que estaba allí también En el parque Que resulta Pásate gilipollas Que resulta que En los tuyos Más capullos Pero Ramón Después de esta pelea Que Que no se ha parado Una gilipollas En el paso de cebra Que Que el perro ha muerto Es muy bueno Es el mejor audio De Whatsapp De verdad Es el mejor audio De Whatsapp Lo tiene todo Es una maravilla Es lo mejor De verdad Soy muy débil A las canciones Remixadas Es decir Con hostias O algo así Que saquen remix Soy muy débil A reírme a eso Al igual que Sonidos con perros Cantando o algo así Soy muy gilipollas Que me cao te mando Ale que me cao te mando Ale que me cao te mando ¡Olé! ¡Sacada al fondo! ¡Qué bujęta esa risu! ¡Ale que me caro chiamando! ¡Ale que me caro chiamando! ¡Ale que me caro chiamando! ¡ reactiva a foto! ¡Qué bu 새로o chiamando! ¡It's a caro aproseason! ¡Qué bu atravesllo! ¡Ale que me caro chiamando! ¡Qué bu люблю 놓che apar digits! ¡Ale, que me cago cherrando! ¡Ale, que me cago cherrando! ¡Que fie belovedoks! ¡No! ¡Me quiero reír con él! ¡No me quiero reír con esta mierda, tío! ¡Que fie belovedoks! ¡Que site la foto! ¡Que fie belovedoks! ¡Que fie belovedoks! ¡Que fie Underuns! Vale, vale Amigo, Mekaitor ¿Es el mismo de antes, Mekaitor? O sea, la única dos veces que me he reído Ha sido del mismo hombre O sea, Mekaitor ha encontrado mi sitio Donde hacerme daño Mekaitor ha buscado mi sitio para hacerme daño El hijo puta este, eh Ahora estás en top 3 Me cago en vuestra puta El susto que me habéis dado, bro Me cago en la puta madre de quien la haya hecho Que puto susto me ha dado Se me ha subido los cojones al cuello Dos elefantes, se dice Dos elefantes, hermano No se dice serpiente cascabel, se dice Una serpiente cascabel No se dice chupapimuñanio, se dice Chupapimuñanianio, hermano Nooo Este tío es mi ídolo Chupapimuñanianio Siners, ¿quién es Siners? Se merece, se merece mi pardo Siners Amigo, tío Me has hecho llorar, tío No me preguntes por qué O sea, es muy absurdo Es muy absurdo, amigo Eh, mi pardo Panda eres tú ¿Me lo verificas? O sea, ¿me confirmas que eres tú? O sea, manda un mensaje con Signers Y dice, soy panda, tal O sea, ponme tu nombre exacto Aquí en el Discord Y te lo hago al momento Que crack, tío Lamentable Lamentable, amigo Tenía que haberlo guardado En el momento de tensión Ahí en el DVD O en el counter Tengo que subirle el volumen a la alerta ¡Me cago en la puta madre! ¡Esta alerta sí que es alta! ¡Me cago en la puta! ¡Satanás! Pero bueno ¿Cómo está tan alerta Se ha subido esa puta alerta? ¿Cómo está tan alta Esa puta mierda de alerta, bro? ¡Me cago en la puta madre! No sé que me ha asustado, ¿eh? Era así Me ha dado los dientes, Loyola Te ha hecho karma, ¿eh? Te ha hecho de karma, Loyola ¿No te asustas con la mía? Pues toma, toma esta, hijo puta Tomate, Tomate Tomate al directo del tomate